Siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará tendrías? No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará tendrías? El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz. El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará tendrías? El Señor es mi luz, tu Señor es mi luz, tu Señor es mi luz, queremos estar con tu ti. Eres nuestra luz, eres nuestra esperanza, tu nos...